Danilo habla con sus obras y la gente da fe de quién es él. Mi nombre es Jorge Sete Cuevas, vivimos aquí en el lugar, frente al apartamento. El único que ha hecho ha sido Danilo Medina, hizo apartamento, hizo casa, toda la casa vieja, la tomó y la hizo luz. Asfalto, luz, agua. Danilo, presidente. Siempre con la gente. Es el único que ha hecho todo aquí. ¡Y vamos por más!